Blano, 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 do you stop pulling, do you stop pulling, blano, 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 Trae los papeles, los billetes se vuelen, no dejes que se vuelen Porque nadie va a poner por ti el día que las papas quemen Yo sigo acelerando, no permito que me frenen Cuando ocupo suelto más veneno que cualquier serpiente Se siente, el mero mero te lo trae caliente Por mis tiros que se han muerto, pero en mí siguen presentes Miro al cielo y suelto al suelo un chorro de agua ardiente Yo soy mi peor enemigo, pero un gran contrincante Tres en el cargador, pero igual voy para adelante Con mi negro se hizo luna y eso que vengo del mate Y la gira recién arranca, falta la segunda parte Flores en primavera, licores de primera Y al lado de un fogón sigo cantando una ranchera ¿Quién me espera? Yo caigo con el jera Para darle felicidad a la gente callejera Ni me busquen, que me encuentran En el lugar que paren las leyendas Donde tenemos brillo y algo más para la venta Dame más, que tengo más para llenarte toda la cuenta Pa' que veas que es un bandido cuando no lo representan Estoy cansado de ver tanto raperos acobardao Yo en la cima, si miro pa' abajo me siento mareao El cachorro gira el porro, ya quedamos colocao En niveles diferentes a los que les habían contado picada fina Me ves en Mexico en Argentina Haciendo más desastre que los vatos locos en la esquina Porque así es mi vida loca y sé que un día se termina No soy el cocinero, soy el dueño de la cocina Si me tiran por la espalda no les tomarán respeto Si quieren aprender de esto yo tengo el secreto Llame miércoles o viernes, los domingos no les meto Por orden de llegada les doy un turno completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!